La primera teniente de alcalde, Ana González, ha presidido el acto de reconocimiento al trabajador municipal recientemente jubilado, Francisco Javier Macías Arce. Durante la jornada, la Edil ha destacado que es un día de enhorabuena para Francisco Javier, que logra el merecido descanso tras muchos años de servicio, pero también de la Administración por tener un trabajador ejemplar. Estoy encantada de acompañar en este tipo de actos, después de las palabras de Juan Carlos y de Javier, pues la verdad queda patente. Y del público que nos acompaña, de compañero, me imagino que es su señora. En fin, estamos un nutrido grupo acompañando a Javier porque hoy estamos de enhorabuena. Él, porque también yo creo que ha llegado su merecido descanso después de haber dado tanto a esta labor de la que ahora se aparta, pero por lo visto, él, como ha manifestado, va a seguir hasta el final. Y también de este ayuntamiento por haber tenido un trabajador, como ya se ha dicho, así de ejemplar. Así que, bueno, pues ahora queda desearte lo mejor y agradecida por los servicios que has aportado a la seguridad ciudadana de esta ciudad. Así que muchísimas gracias. El jefe de la Policía Local, Juan Carlos Castro, ha agradecido a Francisco Javier Macías los servicios prestados en el Ayuntamiento de Chiclana y, más concretamente, en la Policía Local. Gracias por su carácter, su comportamiento y su compañerismo, sin olvidar el trato dispensado a los ciudadanos, teniendo muy claro que ser policía implica ser una persona ejemplar. Yo le quiero dar las gracias por los servicios prestados en el Ayuntamiento y, concretamente, en la Policía Local. Gracias por su carácter, gracias por ser un buen compañero antes que nada, gracias por su comportamiento siempre correcto, con su mando, de absoluta lealtad. Y gracias también por el trato que siempre ha dispensado a los ciudadanos. Creo que Javier ha tenido muy claro que el ser policía significa ser una persona ejemplar y él siempre ha tratado de serlo. Yo creo que ama a la policía. Si esto es así, hace unos días leía un WhatsApp que los compañeros fueron pasando al grupo de mando, donde él decía que va a seguir siendo policía siempre. Bueno, pues eso lo define. Muchísimas gracias por todo. Francisco Javier Macías ha agradecido al Gobierno de Chiclana que le haya permitido ejercer una profesión que ama. Ha indicado que estos 34 años han pasado rápido y siempre ha tratado de ser un buen policía, ofreciendo un buen servicio al ciudadano, siendo respetuoso y disciplinado. Pero bueno, nada, agradecer al Ayuntamiento y a la Jefatura el haberme permitido ejercer esta profesión. Como le tiene dicho el jefe, una profesión que amo. Estos 34 años han pasado muy rápido. He intentado ser, como ha dicho, buen policía. He prestado, creo, un buen servicio al ciudadano, entendiendo lo que es el trabajo de la policía, siendo respetuoso, honrado, disciplinado. Y nada, creo que también he sido un buen compañero y amigo dentro de lo que es la familia, que es la policía en sí. Lo dicho también, como ha comentado mi jefe, que yo me siento policía, me voy a jubilar de policía y creo que me voy a morir siendo policía. Hay que resaltar que Francisco Javier Macías se retira a los 60 años después de 34 de servicio en el Ayuntamiento de Chiclana. Forma parte de la plantilla desde 1988, cumpliendo funciones dentro del cuerpo de la policía local desde entonces. Lo dicho, ¿qué es lo que 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 es lo que